Miguel Nieto como concejal, Guillermo Pelosato. La idea de que los chicos también nos acompañaran en esta nota es para transmitirle al vecino de San Miguel que hay un recambio en la dirigencia política, que los jóvenes nos quieren acompañar, que se identifican con nuestro proyecto. Así que bueno, acá estamos, en el último día de campaña y bueno, pediendo al vecino que el 23 nos acompañe con su voto porque realmente necesitamos equilibrio y control en el Consejo Deliberante y es lo que ofrecemos con Miguel en esta elección del 23 de octubre. Miguel, ¿considerás que es una buena opción para poder realizar un cambio definitivamente en lo que es la política, por lo menos a nivel de San Miguel? Tanto Ciro como Guillermo coincidimos en algo, en la renovación de la dirigencia política en San Miguel. A San Miguel hace falta aire fresco, no solamente a nivel municipal, en el Consejo Deliberante y hace falta proyectar nuevas políticas en San Miguel. Esto no es oportunismo político, esto es un claro proyecto político comprendido con Ciro, con Guillermo, con Patricia Ledesma, de la mano del candidato a intendente Cacho Franchino. Así que bueno, la realidad es que, como ustedes lo ven y la gente lo va a poder ver en la casa, gente joven, gente nueva, gente que se involucra en política con una clara idea de renovación y de trabajo. Trabajar principalmente de una forma transparente, honesta. Así que bueno, muy contento de haber coincidido con Ciro, con Guillermo, con Patricia Ledesma, con Franchino y bueno, como dice Ciro, esperando que el 23 de octubre, el domingo, la gente apoye y acompañe la lista 137, que el principal proyecto es la renovación de la dirigencia política acá en San Miguel. Guillermo Pelosato, tarea no tranquila vas a tener en el caso de poder obtener la posibilidad de ser el consejero escolar con respecto a lo que tiene que ver el nivel educativo para poder seguir trabajando en ello, para poder sacar, por supuesto, muchos chicos que le falta a este tema de la educación. No, por supuesto, en eso estamos y preocupado también por el hecho de que hoy en el sector privado están inmigrando muchos chicos de nuevo al colegio estatal, ya que las cuotas del sector privado están muy elevadas y preocupados por eso porque creo que de acá a dos años va a haber dentro de lo que es el distrito de San Miguel, una superpoblación en la parte de educación pública, buscando la manera de ver cómo acercar esos colegios de sectores privados para que puedan obtener alguna subvención del Estado y no tener las cuotas tan caras y más allá de eso, bueno, lo que todos sabemos cómo está la parte pública de la educación, que hoy por hoy los chicos están yendo solo a asistir por una cuestión de comedor y nada más, no le están llegando las cosas que se mandan de nación y de provincia, uno sabe lo que es la parte del Consejo Escolar, que siempre se utilizó como una caja para la política, como una caja para hacer afiches o para directamente pagar campañas políticas, la idea es neutralizar eso y hacer público todos los gastos que se hagan desde el Consejo Escolar. Bien, ¿dónde van a estar esperando los resultados el próximo domingo? Bueno, vamos a estar seguramente en Cerrón Charlone, que es el comité de campaña, también en forma conjunta en Movimiento por San Miguel, en la calle Belgrano, así que, bueno, mucha ansiedad y responsabilidad, vamos a estar esperando el resultado, y bueno, con la ansiedad que eso significa, pero convencidos de que vamos a poder acceder al Consejo Deliberante y empezar a... Gracias.